Nacional Alfredo Schiaboni, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la provincia de Misiones, y bueno, vamos a consultarlo respecto a estas medidas que se han tomado respecto de la carne, si son medidas acertadas o no, el impacto que pueden tener en la economía, y sobre todo, la credibilidad argentina relacionado con conseguir mercados, y de algún, en algún punto cerrarlos. Hola Alfredo, buen día. Maximiliano Lequi, te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Maxi, para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, ¿cómo ves el impacto de estas medidas que ha tomado el gobierno respecto a anular las exportaciones de carne por treinta días? Y veo mal, digamos, son medidas ya que se tomaron en alguna otra oportunidad, y que justamente provocan lo contrario a lo deseado, digamos, el gobierno toma esta medida en la desesperación de no poder controlar la inflación, de ver cómo ha disminuido el consumo de carne vacuna en lo que va del año, y bueno, en realidad se sustituye por otro consumo, digamos, lo que los argentinos dejamos de consumir de carne vacuna lo reemplazamos por carne aviar o carne porcina, ¿no es cierto?, que tienen menor precio en el mercado. Pero este tipo de medidas de restringir la exportación tiene efectos devastadores en la cadena productiva. Ya se ha hecho, sabemos los resultados, entonces insistir con restringir las exportaciones, las ventas al exterior, los mercados que nos costó mucho hacer muy buena letra durante mucho tiempo para volver a ser confiables en el mercado internacional, y no solo con la carne, con otras producciones nacionales también ha ocurrido lo mismo, con cuotas de exportación, etcétera, esa idea de que primero tenemos que abastecer la mesa de los argentinos y luego exportar lo que sobra, es al revés, digamos, tenés que producir más para que alcance para la mesa de los argentinos y para exportar. Entonces, cuando vos restringís, en realidad lo que haces es desalentar las inversiones en el sector, y luego ves el resultado en una menor producción, lo que ocasiona que al haber menor oferta para una demanda que sigue igual, los precios, en vez de bajar, suben, y encima tenés el colateral de haber quedado como muy poco confiable en el mercado internacional. Así que nosotros, desde Juntos por el Cambio, y en particular desde la Comisión de Agro, que integro yo como representante, digamos, del espacio, rechazamos y desaconsejamos este tipo de medidas. Sí, se da el paro del campo, que ya cierne sobre todo, sobre toda la producción, este, y vos cómo creés que este paro también puede afectar por este plazo, porque algunos dicen que como es mayor a los siete días de abastecimiento que generalmente hay en las góndolas entre que llega al frigorífico, puede tener un impacto peor, es decir, podemos sufrir mayores aumentos de carnes en una semana. Bueno, a ver, cuando el mercado determina los precios de los productos, lo hace en función de la oferta y la demanda. Si hay una demanda pujando por una oferta menor, la consecuencia lógica es que los precios se vayan para arriba, no para abajo. Claro. O sea, es el ejemplo del agua, el agua en sí mismo no cuesta, pero si estás en el medio del desierto, un vaso de agua cotiza mucho más que si estuvieras en el medio del río, digamos. Entonces, es una cuestión de oferta y demanda. Todo este tipo de intervención sobre el libre juego de la oferta y la demanda, traen como consecuencia muchas veces el efecto inverso al que se persigue. Y tiene, como te dije, el adicional de quedar como muy poco confiable en los compromisos internacionales. ¿Qué pasa con respecto al ministro, a Luis Basterra? Es un ministro que ha negociado, que ha charlado para evitar esta medida. ¿Ustedes estaban preavisados de esta situación? ¿El campo estaba preavisado o se tomó de forma en consulta? ¿Es una medida presidencial que tal vez el ministro ni siquiera sabía que que iba a suceder? Bueno, mira, la verdad es que por lo menos yo personalmente no hablé con Luis de este tema, pero son cosas, son herramientas que nosotros sabemos, no solo como te dije anteriormente, en carne vacuna, sino también en maíz, o en trigo eventualmente, que el gobierno quinerista siempre ha recurrido a este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Que tornan un sistema burocrático, el de gestionar los cupos, se cometen enormes arbitrariedades en función de uno u otro, como ocurre, por ejemplo, hoy día con la producción de biocombustibles, que hay cupos asignados, es decir, todas ese tipo de intervenciones generan ruido, pero son frecuentes herramientas utilizadas por el quinerismo. En el caso particular de la carne, obviamente que nosotros venimos viendo la suba continua del precio de la carne, que bueno, podía desembocar en la idea del gobierno en tomar medidas de este tipo. Yo no creo que el ministro Luis Baterra, conociendo cómo funciona la oferta, en este caso particular, de productos cárnicos, vaya a creer que se logra el efecto que el presidente dijo que se va a lograr a partir de restringir la exportación de carne por por treinta días. Más, tomando en cuenta, como todos sabemos, que del total de la oferta, lo que se exporta es el veinticinco por ciento, y muchas veces no coincide con los cortes más frecuentes de consumo local. Sí. Pero de todas formas, nosotros no estábamos avisados que se podía dar, pero no teníamos con precisión que era hora y por cuánto tiempo. Ahora, uno se pregunta en voz alta, ¿el campo tiene que tener miedo de que esto también puede trasladarse al agro? Porque, digamos, para muestra basta un botón, muchas veces. Pero a ver, hay una consecuencia también, Maxi, en esto, que es el consumo alternativo. Como bien dijimos, al caer el consumo de carne vacuna, aumentó concomitantemente el consumo de carne aviar y de carne porcina. Sí. Tanto la carne aviar como la carne porcina son maíz traducido a proteína animal de alta calidad, ¿no es cierto? Entonces, es probable que también y como consecuencia de, pretendan intervenir en la cadena productiva de aves y de cerdos, porque ahí va a haber una mayor puja de la demanda por sobre la oferta. Y, bueno, hay que estar preparado porque realmente las medidas que están tomando no responden a ningún plan económico específico, sino solamente atender la coyuntura de cara al proceso electoral que está en cierne. Se entiende. Alfredo, si me permitiste cambio de tema y te pregunto por la reforma que está pretendiendo el gobierno respecto al Ministerio Público Fiscal y obviamente hay una honda preocupación de un gran sector de la sociedad respecto a la elección del procurador y a lo que se puede hacer con los diferentes fiscales respecto a esta modificación. ¿Qué pensás vos al respecto? ¿Qué piensa el bloque? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos una posición tomada que es pública como bloque y como interbloque respecto de que la elección del procurador fiscal requiere de ciertos consensos, de ciertas mayorías especiales que garanticen de alguna manera la imparcialidad del jefe de los fiscales en la República Argentina. Es un cargo de una responsabilidad tan alta por lo que le toca intervenir respecto del Estado y sobre todo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tienen que ser personas de una imparcialidad garantizada. Por eso es que la ley prevé que sea con una mayoría especial, una mayoría grabada en el Senado de dos tercios y hacerlo por mayoría, por la mayoría es decir, la mitad más uno implica que no tiene grandes consensos la persona. Es como decir que el director técnico y los jugadores de un equipo de fútbol elijan el referee para un partido determinado y darle la posibilidad de expulsar a todos los del equipo contrario que este referee considere menester. Ese es un partido que nosotros, obviamente, no queremos jugar, no se juega así. Entonces, yo veo, la verdad, con mucha preocupación este avance sobre el Ministerio Público Fiscal porque me parece que está enderezado a, en algunos casos, a intervenir en causas que le molestan al gobierno y en otros casos utilizar casualmente a los fiscales de la Nación para perseguir a la Nación para perseguir a opositores políticos. Eso, en la concepción de república, se da de patadas con la legalidad, con lo genuino que tiene que ser un representante del Ministerio Público Fiscal. Así que nosotros, obviamente, nos oponemos a esa modificación en la forma de elegir y de consagrar al jefe de los fiscales de la Nación. Bueno, hace ya un tiempo que vengo escuchando en diferentes medios de comunicación una cantidad de vacunas que se entregan en la provincia de Misiones y se habla del plan de vacunación y parece el gobierno de Misiones estar muy orgulloso de lo que está haciendo. se habla de más de 200.000 dosis para la población que tienen ustedes. ¿Eso es suficiente? ¿No es suficiente? Es una campaña publicitaria y en realidad hay otras deficiencias que no estamos viendo. A ver, la provincia de Misiones tiene un poco más de 1.200.000 habitantes. Quiere decir que con 200.000 vacunas aplicadas, creo que está un poquito por arriba lo que llevan aplicado hasta ahora, 235.000, si mal no recuerdo, a la semana, al viernes de la semana pasada, eso te da en dos dosis el 10% del total de la población. Claro. Evidentemente no son con dos dosis porque ahí tenés diferentes tipos de vacunas. Por ejemplo, a mí me vacunaron con AstraZeneca primera dosis. No sé cuándo llegará la segunda, pero sé por otras personas, por mis hermanas que son docentes que están vacunadas con Sinopharm. Hay otros que están vacunados con Sputnik. Bueno, esto no quiere decir que las 235.000 vacunas aplicadas sean en dos dosis a la mitad de personas que esa cantidad, digamos, a 115, a 117.000 misioneros. Esa es la realidad de la provincia de Misiones, más allá de lo que puedan publicitar. Lo cierto, lo concreto, es que del total de la población de la provincia, el 10% está vacunado y el resto no. De todas maneras, lo que leí es que estaban dando turnos para mayores de 40 años ya. Pero bueno, vos sabés que esto de anotarse para que te den una vacuna también requiere que la persona conozca que se está haciendo eso, tiene que entrar a una aplicación, inscribirse, entender cuando le toca el turno. Me parece que hay una gran parte de la población que no está ni siquiera enterada de esta campaña de vacunación, o que si está enterada no tiene los medios o desconoce cómo se hace desde un teléfono celular para obtener el turno. Por tanto, creo que el proceso de inmunización de manada, digamos, de los misioneros va a ser bastante lento. Bueno, siempre que hago estas notas a lo largo de la mañana me gusta preguntar por cada una de las realidades comunales o provinciales. Y la verdad que uno que yo tuve la posibilidad de conocer y fui varias veces a la provincia de Misiones, es una provincia hermosa que la verdad tiene muchas cosas para ofrecer, desde su capital hasta ciudades como Puerto Iguazú o las propias cataratas. Me imagino que, digamos, toda esta situación de pandemia ha resentido muchísimo el turismo y, por ende, el comercio y los recursos que tenía la provincia. ¿Cómo está hoy, digamos, el misionero? ¿Cómo ves vos la clase media pujante de la provincia respecto a lo que estamos viviendo a nivel nacional? Bien. Bueno, mira, Maxi, la provincia de Misiones básicamente tiene cuatro actividades que son las que generan la mayor parte del Producto Bruto Geográfico Provincial. Esto es la foresto-industria, que es quien más contribuye, la foresto-industria, con la celulósica añadida, ¿no es cierto? Es quien más contribuye a la generación del PBI provincial. La yerba mate, el té y el turismo. Las tres primeras actividades que te nombré están pasando por un buen momento. En el caso de la foresto-industria está pasando por un buen momento porque se está exportando tanto a mercados americanos, básicamente a Estados Unidos, como también a China en función de la demanda del mercado de la construcción. Bien. Así que, por ese lado, la foresto-industria está atravesando un buen momento. La yerba mate, después de dos años malos por cuestiones climáticas, uno por exceso de lluvias, el otro por falta de lluvias, determinó que haya dos años con menor oferta, lo que hizo que se, con menor oferta de hoja verde, ¿no es cierto?, para la elaboración de yerba, lo que hizo que la molinería, la industria, se comiera parte del stock. Y ahora hay un proceso de reposición de stock y también una mayor exportación, sobre todo al mundo árabe, principalmente a Siria, de yerba. Ahí ese es nuestro principal mercado de exportación. Lo que hizo que el precio de la hoja verde subiera por una cuestión de oferta y demanda. Y también el sector yerbatero, sobre todo la producción primaria, el pequeño productor, está pasando por un, no digo un momento espectacular, porque espectacular no hay nada, pero está atravesando un buen momento. Y el té, que si bien es cierto el té argentino no es el que se produce en Misiones y Norte de Corrientes, no es un té excepcional, sí tiene una colocación en el mercado internacional para, como té de corte o para la fabricación de té helado de Haití, que también está encontrando muy buena colocación en la demanda mundial. Lo que sí está sonado y mal es el turismo. Estamos restringidos prácticamente al turismo interno, es decir, a los que reciben en la provincia de Misiones, y un poco el turismo nacional. Yo estuve la semana pasada en Puerto Iguazú, la verdad parece una ciudad fantasma, hay hoteles cerrados, negocios cerrados, restaurantes cerrados, está muy mal por ese lado, con la frontera cerrada, nosotros en Puerto Iguazú teníamos siempre la visita de brasileños, que es una zona muy pujante, la que está enfrente a Puerto Iguazú, Fodo Iguazú, Cacabel, etcétera, son ciudades grandes del Brasil, donde muchos brasileños venían a pasar su fin de semana a Puerto Iguazú y a disfrutar de la comida y de los vinos argentinos. Bueno, esa situación hoy lamentablemente no se puede dar porque la frontera está cerrada. Por contrario, Imperio, en la ciudad de Posadas, donde también está cerrada la frontera con Paraguay, el puente que nos vincula con la ciudad de Encarnación, eso trajo un alivio al comercio local, porque todos aquellos residentes en Posadas que se cruzaban a Encarnación, Paraguay, a comprar artículos inclusive de primera necesidad para la vida diaria, que eran más baratos en Paraguay... Lo consumen en Posadas, claro. Hoy lo consumen en Posadas, entonces como ahí está el asiento de la administración pública, todos los sueldos que antes migraban a consumir a Paraguay, hoy los están gastando en Posadas. O sea que el comercio en la ciudad de Posadas no está atravesando un mal momento. Por supuesto, es una cuestión de coyuntura, no sabemos por cuánto tiempo más van a permanecer cerradas las fronteras, pero sí quería explicitar que en el caso de Puerto Iguazú les perjudica muchísimo y en el caso de Posadas, la beneficia. Muy bien, la verdad que un panorama completísimo. Te quiero agradecer mucho por estos minutos, la verdad que fuiste muy amable, muy gentil. Bueno, espero que no sea la última vez y un gran cariño. Saludos de todos aquí en Radio Sónica. Bueno, con todo gusto, Maxi. Muchísimas gracias por la comunicación y seguiremos en contacto. Buen día para vos y para toda la audiencia. Un abrazo enorme. Charlamos con el diputado nacional Alfredo Schiaboni en la mañana de Radio Sónica, diputado nacional de Juntos por el Cambio de la Provincia de Misiones.